En Compartiendo la Visión presentamos Conversando con tu Abogado. Erwin Díaz Solís estará respondiendo todas tus inquietudes sobre temas migratorios. Y ya con ustedes, Conversando con tu Abogado. ¿Cómo están amigos? Yo soy el abogado Erwin Díaz Solís en la ciudad de Miami, Florida. Hola a todos, yo soy el abogado Alessandro Díaz. Y estamos en tu segmento favorito, Conversando con tu Abogado en el programa Compartiendo la Visión con Elaine. Gracias por tenernos, como siempre, en sus hogares. Hoy vamos a hablar un poco de lo que hemos estado haciendo este año y cómo podemos ayudarte a ti, a tu familia, a tus amistades, si es que tienes un caso de inmigración. Alessandro, cuéntanos un poco los casos en los que has estado trabajando recientemente. Hemos estado trabajando en una gran variedad de casos. Especialmente hemos estado enfocándonos en las visas de trabajo, las visas de inversionistas, como la E2, la L1. También hemos estado trabajando mucho en los casos de asilo, especialmente escribiendo los rebuttals, por si te niegan el caso de asilo en la afirmativo. Y también hemos estado trabajando en apelaciones a la Junta de Apelaciones de Casos de Inmigración. Así que vamos a contarle a la teleaudiencia un poquito lo que es eso, ¿no? Porque muchos no saben lo que es. Por ejemplo, la visa E2 es la visa de inversionistas para personas de algunos países que tienen tratado con los Estados Unidos y vienen y hacen una inversión. Por ejemplo, si eres de Chile, si eres de Colombia, si eres argentino, Honduras, o si tienes doble nacionalidad. Hay mexicanos, hay personas que son venezolanos italianos, venezolanos españoles, a pesar que Venezuela no tiene un tratado, sin embargo, hay tratado con Italia, hay tratado con España. Así que esa es la visa de inversionista. También hay visa de inversionista E2 con Canadá. La visa L1 es aquella visa de las personas que trabajan en el extranjero y que son trasladadas a oficinas subsidiarias o filiales. De allá, ¿no? Como muy bien mencionó Alessandro, hemos estado trabajando en los rebuttals. Rebuttals es una especie de apelación. Si la oficina de asilos te niega a tu caso y estás en estatus legal, por ejemplo, TPS o algún otro estatus legal, antes de negarte el caso, te van a mandar esta notificación y te dan 14 días, Alessandro, ¿es correcto? 14 días para responder. Para que puedas responder tú y se llama el rebuttal, ¿no? Y después ya el servicio de inmigración toma la decisión o la oficina de asilos toma la decisión, ¿no? Nos estabas mencionando, Alessandro, la apelación. Estamos hablando de apelaciones en corte, ¿correcto? Sí, apelaciones en corte, que es cuando después, si has perdido tu caso en la corte, todavía tienes la oportunidad de apelar a la Junta de Apelaciones de Inmigración que queda en Virginia. Y esto estamos hablando de los casos ante la corte de inmigración. Así que si, amigo o amiga, tú tienes un caso de corte de inmigración, nosotros te podemos asistir con estas apelaciones. También hemos estado trabajando muchísimo en lo que se llama el TPS, ¿no? Alessandro, ¿qué es el TPS? El TPS es una protección temporal. Ahorita estamos trabajando mucho con los venezolanos que han tenido la oportunidad de los que están registrando por primera vez y ahora en poco tiempo viene el re-registro. Sí, y vamos a tener un programa sobre eso porque en enero del 2024 se va a iniciar el programa del re-registro para los venezolanos, ¿no? También atendemos casos de peticiones familiares, ¿no? Por ejemplo, Alessandro, ¿quién puede pedir a quién? Por ejemplo, esposos. Esposos, hermanos, padres de hijos. Exacto. Entonces, hay una serie de casos donde los podemos asistir, ¿no? También existen las residencias, amigos y amigas, por trabajo, ¿no? La famosa certificación laboral, eso es cuando tienes tú una empresa y esta empresa te quiere servir de patrocinadora. Es un proceso que se hace, no ante inmigración, es como un preproceso que se hace ante el departamento de labor y esta empresa va a tratar de reclutar y conseguir a alguien y si no consigue a alguien idóneo, entonces puede solicitar una certificación. Bueno, Alessandro, nos despedimos. Hasta la próxima semana. Muchísimas gracias a todos y que tengan un lindo fin de semana, que como siempre lo pasen en familia y gracias por acompañarnos en Conversando con tu Abogado.